¡Muy buenas Yeti amigos! Yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como ya les mencioné en los capítulos pasados, la propia Steam nos muestra muy eficazmente cuáles son los mods más populares de cada semana. Esto es desde la página principal, agrupando de a tres aquellos mods que seguramente llamarán tu atención. Por esta razón continuamos con esta serie donde iremos repasando los más interesantes. Bien, pues el primero de los mods que encontramos por aquí es el DecoHolic, el cual nos plantea la siguiente pregunta. ¿Estás cansado de encontrar estanterías o almacenes que se ven espectaculares y luego cuando los colocas en tu casa cambian su aspecto a uno menos interesante? Pues ahora eso cambió, ya que cuando los recojas, antes de colocarlos puedes darle al anticlick y desde aquí Change Furniture Display, desde el cual podrás escoger cualquiera de los modelos que están disponibles. En lo particular este me llamó la atención así que ahora mismo lo coloco. Uy, parece que no hay nada. Tranquilo, que eso es porque está vacío. Puedes colocarle literalmente cualquier ítem y cuando esté lleno se te mostrará tal y como querías. Funciona para cualquier tipo de estantería. Eso claro si es que cuentan con diversos modelos como por ejemplo los que te estoy enseñando ahora mismo en pantalla. ¿Y qué pasa si es que está dividido? Tranquilo que puedes seleccionar los gráficos de cada una de las partes. Ahora sí a personalizar al máximo tus viviendas. Segundo mod, Dodge. Esquivar básicamente. Esta mecánica te va a encantar. Para esto debes dirigirte a las opciones de tu partida y luego configuración de teclas. En el primer apartado verás Dodge. El creador nos recomienda asignarle la tecla Control, luego aplicar y aceptar. Vuelves a la partida y ahora sí puedes jugar con esta nueva mecánica. Esquivo, esquivo, leo tus derechos y ahora muere. En definitiva tus partidas se volverán un poco más divertidas con este mod. Tercer mod, Arm Guards. Este es un mod que nos proporciona protección casera para nuestros antebrazos. Empecemos con la más sencilla para la que solamente requieres de estos elementos y una revista. Eso sí, asegúrate de elegir ambos lados. Ya que por mi parte tengo ya puesta de la de la izquierda, por lo que ahora desde el anticlick voy a fabricar la de la derecha. Le doy a vestir y listo. Así es como se ven. No te otorgan mucha protección, pero bueno, de algo te servirán. Puedes craftear también las regulares. Para las que requieres de estos materiales, esas traerían el nivel 2 teniendo así esta protección. Las defensivas ya son otra cosa muy superior, teniendo en cuenta sus materiales necesarios, las habilidades y toda la protección que ahora nos brindan. Incluso dejando atrás alas de combate, que a pesar de pedirnos más habilidades, no son tan buenas como las anteriores. Ya queda en ti la elección de con cuáles quedarte. Cuarto mod, Long Standing Metal Constructions. Las vallas de metal ahora serán más duras. Esto significa que cuando un grupo reducido de zombies ataque tus vallas, estas no sufrirán prácticamente nada de daño, ya que son de metal propiamente dicho. Lo cual no quiere decir que sean indestructibles, ya que si la cantidad de zombies es mucho mayor, en definitiva poco a poco se irán quebrando hasta perecer por completo. Lo que sí es que no sé cómo obtener esta opción llamada Check Status, por lo que agradecería mucho que alguien me ayude con esto en los comentarios. Quinto mod, Fixing Site Player Building, el cual ahora detectará las construcciones hechas por jugadores según tengo entendido. Ya que antes, incluso dentro de tu construcción, podías sentir por ejemplo el frío y los vientos del exterior. Pues eso ahora está solucionado. Por ejemplo, hice esta pequeña construcción temporal. Al entrar ya no sentiré más los efectos del clima intenso. Y eso que ahora mismo están corriendo unos vientos huracanados prácticamente. Un mod con una solución bastante práctica para nuestras partidas. Sexto mod, y no hemos llegado ni a la mitad del video. Howard XJ-220 del 92, el cual nos trae un vehículo icónico de la saga de juegos Carmageddon, esa que salió en el 97. Lo principal a destacar de este vehículo es que se ingresa a él por la derecha, cosa que no es muy común en este lado del mundo. Cuenta solamente con dos asientos además de su guantera. El maletero tiene una animación bastante interesante contando con 24 puntos de almacenamiento. Si te preguntabas por su velocidad y aceleración, aquí te doy una pequeña prueba. Solo ten en cuenta que debes conducir con cuidado ya que puede estropearse. Esto dado que en cuanto a la protección no he encontrado manera de añadirla todavía. Sé que esto es desde el menú radial y se necesita este mod de aquí. Pero he instalado la versión antigua, la versión nueva, luego ambas en conjunto y no me deja encontrar la receta necesaria para craftear estas mejoras. Por lo que aún le queda un margen amplio de mejora a este vehículo. Séptimo mod, Warheads Hazardous Suns Overhaul. El cual tiene como función principal combinar los aspectos más importantes de estos dos mods para que trabajen juntos. Sí, es bastante específico sobre todo para aquellos jugadores que hayan probado estos dos mods. Donde el primero hará que varias zonas sean radioactivas, peligrosas o en general no respirables. Para las cuales necesitemos algo de protección como máscaras o tapabocas. Ya que de lo contrario puede que nos enfermemos o incluso estemos infectados. Y el segundo mod te vuelve más susceptible a la infección por el virus zomboide. Esto incluye contagio por vía aérea con tan solo estar cerca de estos zombies. Ahora mismo yo me encuentro relativamente aislado y seguro. Pero estoy dentro de una zona que configure para que sea bastante contagiosa. Por lo que pronto me enfermaré. Ahora, debes tener en cuenta que contarás con este nuevo icono que puedes mover. En mi caso tengo el traje NBQ. Por lo que voy a necesitar de un tanque de oxígeno. Le doy al anticlic y desde aquí lo puedo insertar. Como verás me apareció este símbolo y ahora sé que está completamente lleno. También es posible que te encuentres con una máscara antigas. A esta debes aplicarle el filtro que hayas encontrado también desde el anticlic. Y así es como se verá el icono que te he enseñado. Ahora no sé si lo notaste, pero a la derecha de tu pantalla tendrás estos nuevos Moodles. Dependiendo claro de aquello que estés usando para protegerte. Además de esto, si el filtro ya se ha gastado o si a la bombona de oxígeno ya le queda poca capacidad. Empezarán a moverse como estás viendo ahora mismo. Esto significa que debes encontrar una nueva y cambiarla lo más pronto posible. Si llegas a cero te volverás completamente susceptible a las esporas. ¿Es compatible con otros mods? Por supuesto que sí. El Britas Armor Pack. El Undead Survivors. El J-New. El Authentic Z. El Scrap Armor. Y muchísimos más. Pues si ya conocías estos dos mods y siempre los colocas en tus partidas. Pero no sabías cómo compatibilizarlos. Este nuevo mod es para ti. Octavo mod. Este es el Tactical Suit Gob Tak. El cual nos trae varios nuevos conjuntos que desde ahora podremos vestir. En pantalla te enseño uno de estos. Puedes ponerte la gorra hacia atrás. Nada mal, ¿eh? Bueno, pues este es otro de los diseños que ahora estoy modelando para ti. Y este otro es el último que te enseñaré. Los demás los tendrás que descubrir por tu cuenta. En mi opinión no quedan nada mal para pasar el día. En cuanto a protección es lo que uno esperaría de estas prendas. Y por último la temperatura que se mantiene dentro de los rangos normales. Pero si hablamos de prendas no puedo dejar de lado aquel mod que me recomendaron la semana pasada. Se trata del Freaky Gloats. El cual nos trae estas nuevas indumentarias que estás viendo ahora mismo en pantalla. Se ven bastante divertidas así que hay que darles un vistazo. A ver, en teoría deberían aparecer varios zombies que lleven puestos estos outfits. Pero la verdad es que he encontrado muy pocos aún teniendo la aparición de zombies bastante alta. Nah, yo quería ver uno que esté vestido de Spider-Man. Pero bueno, al menos me conformo con haber tenido a un Bruce Lee. Primero tenemos el traje de Venom. Ahora el de Spider-Man. A mí me parece que este es específicamente el de Tobey Maguire. Ahora soy el Joker en persona y con un poco de barba. Ahora me convertiré en el mismísimo Obi-Wan Kenobi. Uy, cuidado, un zombie. Ya, ahora sí, con la corrección que nos faltaba. ¿Están listos para una partida del Half-Life? Con esto también puedes convertirte en Tar-Man de Living Dead. Convertirte en el mismísimo Bruce Lee. El traje de Elsa Walker de Resident Evil 2. It's me, Mario. Aterra a los niños siendo Slenderman. Sasageo, Sasageo. Tienes un montón de playeras de fútbol. Como las de Zidane, el Kun Agüero, incluso de Haaland. Y obvio, no podía dejar de mencionar a mi Arthur Morgan. Protagonista de mi juego preferido de la vida. Red Dead Redemption 2. Incluso toda la banda de Dutch sale aquí atrás. En verdad que si te gustan los cosplays. O simplemente llevar la camiseta de tu serie, película o videojuego preferido. En definitiva, deberías instalar este mod. Ya que está constantemente actualizándose con nuevas recomendaciones que dejen en sus comentarios. Espero de verdad que estos pedazos de mods te hayan llamado la atención. Y decidas probarlos algún día ya sea solo o con tus yetimigos. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos videotutoriales. Son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegardo. Una cosa más yetimigos. Como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera. Para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo Yeti gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la Yeti próxima. ¡Suscríbete al canal!